El éxito de la campaña Cali Volvamos a Sonreír es todo un hecho, por eso Cabasa acaba de sumarse a este reto lanzado por la Secretaría de Agricultura de seguir llevando más alimentos a los comedores comunitarios del oriente de la ciudad. Carmen Luz y Chacón recibe a diario dos platos de alimentos en este comedor comunitario. Hoy su felicidad fue el doble al ver todos los alimentos que Cabasa donó a la campaña Cali Volvamos a Sonreír de la Gobernación del Valle del Cauca. Los beneficiados en mi casa es mi esposo, tiene 77 años, yo tengo 72 años, somos para los dos el almuerzo comunitario. Agradeciéndole a Cabasa porque aquí se ve la ayuda que traen y es muy necesaria. Lo que busca la Gobernación del Valle con estas acciones es despertar todos esos valores que tenemos intrínsecos en nosotros. Como lo es la amistad, como lo es la solidaridad, ser humanos. Con la donación de alimentos, Cabasa respondió al reto de la Secretaría de Agricultura para recolectar alimentos destinados a comedores comunitarios en el oriente caleño. Nosotros desde Cabasa venimos hace mucho tiempo vinculándonos a este tipo de iniciativas y hoy es un día más donde nos alegramos y aceptamos el reto que nos pusieron con Cali y volvamos a sonreír. Es una bendición porque uno ve normalmente Cabasa como por allá, es un sitio donde uno va y compra pero que nunca se vinculan directamente con la comunidad y con las necesidades de nosotros. Entonces, muy agradecida de que nos hayan mirado y que se hayan fijado en la labor que estamos haciendo. Con estas buenas acciones se busca seguir recuperando el civismo que tanto caracteriza a los caleños. Desde el barrio Llano Verde, yo soy Jairo Zapata para nuestro informativo Conectados con el Pache.